En combate murió alias Tilico, uno de los principales cabecillas de la banda delincuencial Caparros que delinque en Caucasia. El presunto delincuente era el encargado de los cobros extorsivos en la región del Bajo Cauca. Esta persona enfrenta a las autoridades con armas de fuego. Las autoridades, nuestra Policía Nacional responde, perdiendo la vida este ciudadano allí y encontrándose en su poder dos armas de fuego tipo pistola. Alias Tilico sería el responsable de lanzar una granada en una discoteca en Caucasia en 2017, ataque que dejó 36 personas lesionadas. Por ese hecho, había sido capturado y tras quedar en libertad, habría seguido vinculado en su actuar criminal. Esta persona queda en libertad a partir precisamente de una decisión de una autoridad judicial y continúa su accionar criminal, no solamente en las extorsiones sino también en la determinación de homicidios selectivos. Durante el operativo, la Policía Antioquia incautó dos pistolas, más de 70 cartuchos de armas de diferente calibre y dos celulares. Desde allí continúa manejando toda la instrumentalización criminal para el cobro de extorsiones a ganaderos, comerciantes y personas que trabajan en la minería. Adicionalmente es el determinador en por lo menos cinco casos de homicidio en los cuales se encuentra vinculado esta persona. Hasta 40 millones de pesos ofrecían las autoridades para quien brindara información para capturar a este presunto delincuente.